Yo soy Francisca Valenzuela Con tu mirada, tu caricia, tu sonrisa, tu verdad Y aunque tengas a otra pendiente, quiero verte más Y aunque sea físicamente yo, quiero verte más Aunque por una vez tenerte, quiero verte más Muy bien Muchas gracias Muy bien, Francisca Vamos a deliberar como jurado y luego te damos nuestra decisión Qué bueno, el verbo deliberar Delimir, dirimir también ¿Cómo dirimir? Porque es que es un día de la primera vez ahora No hay cosas musicales que todavía no te canto, no te puede mejorar Francisca, Francisca Valenzuela Como jurado consideramos que realmente tuviste un repunte total entre la primera vez y hoy Muchas gracias Lo que nos da mucho gusto, porque también escuchaste los consejos Aún confiamos en que puedes seguir trabajando para seguirte superando De todas formas, esta noche para nosotros, sí, tú eres Francisca Valenzuela Muchas gracias Muchas gracias Pasas a la segunda etapa del Yo Soy, bienvenida al programa Muchas gracias Gracias Queremos verte más Queremos verte más Estoy súper emocionada Feliz Quedé, pasé a la siguiente etapa De verdad, es súper fuerte porque yo veía a todos preparándose y yo como que dije Bueno, ya lo voy a pasar bien porque hace muy poco partí con esto Quizás me falta creerme también más el cuento Y estoy como, no puedo creer que en cualquier minuto grito Ahora estoy llorando Pero en cualquier minuto se viene el grito Estoy feliz por esta oportunidad, de verdad que es algo increíble